hola amigos que tal estamos aquí en la playa, la verdad no sé cómo se llama aquí en Lentito de Todos Santos, hay un cerro que cuando es temporada de ballenas aquí es un lugar muy especial donde se ven bien padre porque siempre pasan por aquí vamos a subir allá arriba en lugar así un pareo más o menos para que vean dónde dónde estamos más o menos pero allá arriba se va a ver más bonito mira qué padre se ve a la playa, vean estas imágenes veanlas vean amigos qué espectacular vista wow vean allá el atardecer está a punto de meterse, ahorita está algo nublado vamos a ver la playa de este lado vean qué bonita se ve la arena qué hermosa playa muy bien amigos ya vieron el atardecer cómo se metió el sol vean de allá ahí se ve la carretera donde vienen las luces de los carros de ahí viene de Todos Santos, acá va San Lucas y está esta hermosa playa que está muy bonita bien peligrosa se ve que está bravo el mar aquí, vean qué hermoso atardecer y acá del otro lado también está, vean las solotas que hay, ay dios y acá está la otra playa, continúa, ahí se ve la carretera allá para allá Cabo San Lucas bueno esto es una, un cerro más, yo le llamo aquí el cerro de las ballenas porque como les decía, de noviembre a febrero, marzo, por aquí pasan todas las ballenas que van a San Carlos creo ahí este ahí nacen y eso, pero por aquí pasan, aquí pueden venir a saludarlas y adiós, les va bien y eso les encargan algo, una playera de San Carlos, lo que gusten bueno, se despide usted, yo soy Sergio Vázquez y aquí hay un bonito cerro más en Baja California Sur bye gone